Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Halil Ibrahim Yehan, quien brilla con la serie Emanet, ganó gran popularidad con la publicación de esta serie en muchos países. La actriz fantoasa felices a sus fans con su actuación en la pantalla como sigue apelando a las emociones con sus obras musicales. Halil Ibrahim Yehan, que tenía estudios musicales, escribía letras y componía composiciones antes de actuar, demostró que era asertivo sobre el canto al subir al escenario. Hay un gran apoyo de sus fans por esta nueva declaración que hace el actor en su carrera. De hecho, Halil Ibrahim Yehan, quien informó que fans de seis o siete países diferentes de América Latina vinieron a Turquía para organizar una gira para este concierto, está muy complacido con el interés mostrado por él. En su comunicado, el actor dijo que se siente complacido de poder mostrar las emociones que corresponderán a este interés de sus fans sobre el escenario. Otra cosa destacable en la declaración de Yehan fue que dio algunos pasos como un gesto a sus fanáticos en países latinoamericanos. El actor afirmó que agregaron algunos elementos gratuitos de América Latina a su música e hizo la siguiente declaración. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se pensó que se había tomado un descanso de sus estudios musicales debido al deterioro de su relación con su amigo cercano y productora Lee Sanguna en los últimos días. Por un lado, mientras se cuestionaba si la serie de Manette estaba cerca del final y si evaluaba nuevas ofertas, el actor, que se preguntaba si lanzaría un sencillo, dio la noticia. Los extranjeros también tienen canciones que utilizo su estructura musical. Tuvimos algunos nuevos preparativos. Hablamos un poco de sus orígenes étnicos. Hay melodías que les gustan, estructuras que les gustan en la música. Estoy haciendo canciones como esa, ahora mismo, está llegando. A ellos también les encantará. Lo adoptarán mucho más. Verán que son diferentes con sus palabras, y verán que coinciden con su propia cultura. Será algo diferente. Dicho. Halil Ibrahim Yehan, afirmando que tiene 6-7 canciones, subrayó que tanto actuar como cantar son obras de emoción. Yehan dijo, experimentas y reflejas la emoción del personaje en un escenario. Esto es un reflejo de los sentimientos en nuestra vida privada. Por lo tanto, no creo que actúe en mis clips. Estamos mostrando una emoción que está ahí. Por otro lado, las actuaciones van muy bien. Ambos se basan en las emociones. Y las emociones son mudas, dijo. Emreknay, con quien el actor está en proceso de acuerdo, confirmó las afirmaciones de que lanzará un nuevo sencillo con música, y dio la buena noticia a sus fans. Mientras que sus viejas canciones están llenas de añoranza por la turcoglu, creemos que sus nuevas canciones están llenas de reproches. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.